Yo tengo una piscina de 10 por 15, ya tuve 900, diré, perdón, tuve 750 tilapias que me donaron. De las 750, tuve 50 alevines reproductoras que tenían 3 años y a las, los alevines, les tenía guardadas para hacer un experimento a ver si podemos aquí reproducir nosotros mismos para no, no comprar a otros lugares. ¿Qué ha pasado? ¿Ha venido la sequía a su pueblo? Ya, hace 4 años hubo una sequía de la misma forma que hoy, entonces pasa que se secó el día, jueves empezó a secarse el río, hizo mucho sol y no nos ha, o sea, no ha llovido. Entonces el día jueves se secó es todo, no avancé a sobrevivir a los pescados porque la verdad no tenía suficiente agua. ¿Cuántos perdiste? Es 50 reproductoras y las 750 de los alevines que nos donaron el GAT parroquial conjuntamente con el Consejo Provincial. Primeramente, bueno, yo como ciudadana de esta comunidad de Yanamaru, pido a las autoridades, hago un llamado al municipio, al Consejo Provincial y al GAT parroquial, que trabajen coordinadamente. Primeramente, queremos solucionar las tomas de agua para poder abastecer a los alevines para no llegar a este problema que hemos tenido. Otra también, hacer un llamado al alcalde del municipio de Mera que nos ayude con agua. Ellos tienen sus bomberos, a ver si nos ayudan a los otros compañeros a abastecerles con agua para que puedan sobrevivir los pescados que ellos salvaron. Porque es una pérdida, es una pérdida y además de eso, nosotros, el balanceado es caro. El de engorde está a 50 centavos la libra. El decrecimiento está a 90 centavos la libra de balanceado. Ahora, con esta muerte de peces, hemos perdido, no hemos recuperado nada. Prácticamente nos quedamos sin alevines, sin ganancias, sin nada. Ya no tenemos para poder sustentar a la familia. Porque nosotros, aparte de lo que se vende, es un sustento para la casa, para el hogar. Ahorita nos quedamos completamente sin nada. Entonces, hago un llamado al prefecto actual y al que venga después, porque ya se acercan las nuevas elecciones, que se preocupen a las comunidades a trabajar conjuntamente para todos con los proyectos productivos de producción de piscicultura, agricultura, ganadería, de todo. Porque dentro de esta comunidad, algunos socios nos dedicamos a los peces, a los ganados, a los pollos. Hacemos de todo un poco para poder tener un trabajo y que entre un recurso económico a nuestros hogares. Entonces, desde el día lunes empezó a secarse las peceras poquito a poquito. Entonces, nosotros hemos estado haciendo los modos posibles de rescatarles a los alevines, porque ya las más grandes se han perdido. Acá, por ejemplo, en la pecera de acá tenía dos mil alevines. Pero ya como se secó, entonces ya empecé a, como dicen, a rescatarles y regalé poquito a poquito a los vecinos, porque no había quien vender. Y los que nos compran también dicen que ahorita no, que cuando hacen pedidos. Entonces, ahora el problema es que nosotros prácticamente en el invierno, cuando pasó el pastaza, no hemos sido afectados. Ya, gracias a Dios no nos afectó, estábamos bien. Pero ahora con este verano se nos secan todas las tomas del agua. Se nos seca y ahora mire acá, yo quiero salvar, rescatar a mis alevines, que tengo aquí dos mil alevines. Tengo aquí en esta pecera. Entonces, no tengo esa agua. Ahorita, de aquí a cinco a seis de la tarde ya se me seca esta pecera. Y prácticamente voy a perder los dos mil alevines y las doscientos cuarenta alevines que, como dicen, rescaté de acá de la otra pecera. Entonces, eso yo de mi parte pediría que, en conjunto al Consejo Provincial, a la Junta Parroquial, así como nos dan las peceras, así como nos dan los alevines, que también nos hagan caso con el medio ambiente, viniendo a ver las tomas de agua, verificando los ríos, cómo estamos. Porque solamente vienen, es aquí cuando el pastaza crece y se lleva una cama a una casa, ahí vienen. Entonces, eso tampoco no es así. Yo de mi parte, yo quiero salvar a mis alevines. No es que les esté mintiendo, miren, ahí está que ya están empezando a asaltar los pescados. Eso es de mi parte y tomarles un poquito más de atención a las autoridades que se acuerden de la comunidad Yanomaron. Porque siempre nos ignoran, nos hacen a un lado, no nos toman en cuenta. Por lo más que les llamemos, les digamos que vengan, no vienen. Al menos el alcalde de Mera, hasta el día de hoy, no nos ha venido ni siquiera a visitar. Él visita en otras comunidades, pero aquí en Yanomaron, de mi parte, yo no sé, motivos, razones que el señor alcalde nunca nos visita. De mi parte, pedile que vengan, nos visite también, nos vea que si hay gente que están en contra de él, serán otros. Pero de parte de la gente que sabemos trabajar, de lo poquito que ganamos, nosotros queremos reproducir y vivir de eso. Eso es de mi parte y agradecerles a ustedes que nos han venido a visitar en esta ocasión que ha sido, como decir, algo difícil para nosotros y que nos tomen en cuenta y hagan llegar esto a las autoridades para que nos tomen en cuenta y nos vengan a visitar en especial a Medio Ambiente, que ellos saben acerca de todo esto. Eso de mi parte y gracias.